Muchachos, entonces vamos a hacer esto. Esto es A... No, hagámoslo con azulito. A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. ¿Sí o no? ¿Sí o para qué? Entonces, hagamos... ¿Cómo iría esto? A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. ¿Qué? Conectamos A con B. A con C. B con D. B con D. Y con E. Y B con E. ¿Algo más? C con A y D, pero ya está. C con D, ¿no? Sí. ¿Y ya? D con B, C. D con E. Y E. Y E con E. D con E. Listo, ahí está. Ahí está. ¿Sí o no? Muchachos, ¿cuál es la secuencia de grado del bebé? La secuencia de grado. Ordenarlos de menor a mayor. ¿Cómo es? ¿Y uno de tres? ¿Tres? Dos. 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 Ya, creo que ya. ¿Son cinco? No, faltan todos. Dos. Tres. 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 Ajá. ¿Mayor de tres? Dos. Tres, tres. Dos, dos, dos. Miremos que tiene tres. Este tiene... Vea, este tiene tres. Y este tiene... Tres. Dos. Dos, dos. ¿Estamos ahí? Por todo el margen, check-in cuántas aristas habrían. Por todo el margen, check-in. Tres más tres. Más dos, más dos, más dos. Tres más tres, seis. Más seis. Doce y dos. Seis. Deben haber seis aristas. Bien. Porque todo el margen, check-in, no puedo presentar. Bien. No hay por qué, ¿no? No, pero... No, ustedes me caen bien, de hecho. Se nota. Bien nota. Disfruto aquí la clase, así que con eso tengo. Oh. Oh. No, ustedes son un grupo agradable, pero no sé, es como, como, los notos como... Dispersos. No sé si es por falta de interés o porque les pasó algo, si es por el semestre o si es por el calor. Sí. Combine un poco de todo y resulta... Sí, o sea, ustedes me caen bien, pero la cuestión es eso. ¿Qué? 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 O sea, estoy cambiando los ceros por unos, excepto en la diagonal. Ah, eso me va a hacer para el complemento. Sí, para el complemento, pues, es más fácil. No, afiliable. ¿Por qué es de un complemento? ¿Qué es complemento? No, no. ¿Qué es el complemento? ¿Auto complementario? O sea, es que el grafo y su complemento son isomorfos. Ah, complemento. ¿El complemento? ¿Qué es el complemento? ¿Cómo? ¿También generación? No, ustedes pueden dibujar el grafo si quieren. Yo lo estoy haciendo paso por paso, es para ustedes. ¿O por tablas? Sí, no, lo hago es para ustedes, así. ¿Por qué hay por tablas? ¿Por qué hay por tablas? ¿Por tablas no se podía sacar? ¿No se podría sacar? También se puede sacar por tablas, pero lo estoy haciendo, es así, para modo de... Sí, yo sé que hay muchas maneras de hacerlo más directo. ¿Cómo? No se está haciendo nada. Sí, está en rojito, mira. Si está en rojito, así que está siendo grabado y monitoreado. ¿Y cómo haya por tablas? Pues, se van a mandar varios, ¿no? Yo le voy a mandar todos los materiales de parciales que tengo. Lo único que deben tener presente es que en gramáticas, solo se les va a preguntar, diga una expresión regular, hay unas preguntas ahí, diga una expresión regular para las cadenas que comienzan en uno, contienen tal cosa y terminan en cero. Ya, eso es lo único que les va a preguntar. De gramáticas. Pero, o sea, yo les voy a pasar, es como hago los parciales. Lo que les estoy comentando, lo que les estoy comentando es que cuando revisen el parcial 3, únicamente hagan las preguntas que dicen. Indique una expresión regular para las cadenas. Eso es lo único que tienen que hacer. De grafos va normal. Sí, o puedo preguntar también recorridos en árboles, que sería como lo nuevo. Puedo preguntar recorrido en orden, posorden o preorden, o preguntar el tema de árbol de operaciones. Eso es todo. ¿Vale? El algoritmo de PRI, ¿ah? O sea, estilo racket, exactamente. ¿Qué pregunta, ¿y pijos, un pijo, pre-pijo? ¿Estilo racket? ¿Esto ya lo viste en racket? Si pasaste racket, lo sabes. Lo pasé porque el profesor me ayudó, eso es complicado. Muchachos, de A hacia D. Muchachos, de A hacia D. ¿Qué otro conecta? A con E. Luego, B con C. Sí, eso ya está. ¿Y C? Y C con E. Aquí me... Ya está, ¿no? Sí, ya está. A con C. No, porque es que aquí existe. Ah, D, D. No. El D ya está. Es que esto es D. Es que no lo dicen en orden. ¿Qué no lo dicen en orden? Entonces, muchachos, hagamos la secuencia de grado. Y aquí se van a dar cuenta que no se puede. Porque hay una de tres, que hay una de tres. ¿Dos? 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 ¿Cero? ¿Cero? ¿No? Hay cuatro de dos. Uno, uno. Hay dos, dos. Hay tres, dos y dos. Correcto. Por lo tanto, no es isomorfo. Porque los grados no son los mismos. Entonces, usted escribe ahí. Esto escribe ahí. Esto no son isomorfos porque los grados no son los mismos. No es posible encontrar una función en apego. Ya está. ¿Y por tabla cómo se puede verlo ahí? Por tabla, muchachos, buena pregunta. Ustedes pueden ver los grados aquí. ¿Cuánto es el grado de A? Dos. Aquí encuentra grado dos, grado uno. ¿Usted cuenta aquí algo de grado uno? No. Usted lo puede encontrar acá. Usted dice, vea, que B tiene grado uno. No se encuentra uno en el grado normal que tenga grado uno y ya. También lo pueden hacer así. Yo lo dibujo así. Yo estoy explicando es para la toma. Ya si usted lo puede hacer de otra manera, pues no problema. ¿Listo? Bien. Siempre y cuando argumente bien, sí. Que usted me explique, sí. ¿Listo? Porque yo no le estoy pidiendo que lo haga de una manera u otra. ¿Listo? Es lo que usted entiende y listo. Está bien. El semestre antepasado, que es este parcial, yo valí que me argumentaran, valí que lo hicieran por matriz, valí que lo hicieran por dibujo, como quiera. Pero pues debe estar correctamente argumentado. ¿Y por qué no es isomorfo? ¿Por qué los grados no corresponden? Para de contar. ¿O por qué hay uno de grado uno que no se encuentra en el otro? ¿Y si uno de los grados no se mapea uno diría que...? O sea, ya si no encuentra una función, que es lo más difícil, o sea, ya es un nivel más difícil, les toca decir, bueno, es que no se encuentra una función en el mapeo por esto y por esto. Ustedes toca hacer la divulgación que yo hice, ¿de acuerdo? Que mapeara acá y mapeara acá. Y usted mira a los vecinos. Si los vecinos no corresponden más o ninguna circunstancia, pues explica. ¿Listo? Entonces, A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. ¿Cómo va este? A con B. Vamos a hacer primero los... A, B, C, D y E. A con B. A con B. B con D. B con D. B con E. D con E. C con D. C con D. E con D. Y ya. ¿Cómo es la secuencia de grado del bebé? Tres. 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 Dos. 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 Uno. Uno. No. Al fin. Ah, sí. Sí, por el A. Sí, porque ahí no nos daría. Recuerden que la secuencia de grado es sumar par, ¿no? Si suma un par, pues está mal. Entonces, muchachos, luego, ¿qué nos toca hacer? Hacer la matriz. Complementaria, ¿no? Sería uno. B, perdón. Cero. A. Este tiene tres. Este tiene tres. Este tiene dos. Uno. Y uno. Ahora, este que tiene A, cero. B, cero. C, uno. Uno. Cero. Cero. Uno. Cero. Cero. Uno. Uno. Cero. 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 Uno. Uno. Cero. 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 Esta diagonal debe quedar igual. Cero. Vamos a empezar la última. Correcto. Y cero. Uno, perdón. Cero. 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 ¿Listo? La diagonal debe quedar. Igual. Cien. 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 Perdón. No, toca demostrarlo con la función de mapeo. Muchachos, eso es completico. No, usted me va a decir probesis o morpo. Ah, no, pues qué bueno. No, por matriz no puede porque usted me tiene que decir cuál es la trocar matriz. ¿Cómo troca las columnas y filas? No. Entonces, lo siento. No, es puro journal. Pero toca un gauch journal violento. Un blog muy violento. Bueno, A con... C, D y E. A con C, D y E. B con C. B con C. C con A, B y D. Falta D. Falta D. D con... Falta D con C. Falta D con C. No, pero es C con C. Ah, sí, D con C. Y los otros ya. De hecho, uno lo puede solo analizando la matriz superior y ya está. Porque es un grado. D con E. No era C con E. No era D con C. Ah, sí. Falta D y E. ¿Cuál colo queman? La de D con C. D con C no A. ¿Va S? C con E. C con E. Listo, muchachos. Secuencia de grado. Tres. 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 Uno. 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 Las matrices corresponden. Por lo tanto, nos toca seguir el segundo paso, que es encontrar la función de mape. ¿Sí? Sí, en función de mapeo. Como dicen, sin condón no hay pío, entonces sin función de mapeo no hay pío. Pero sale muy extenso. Créame, la demostración llega hasta la función de mapeo. O sea, usted no puede decir que es isomorfo ahí. ¿Cómo me demuestra que es isomorfo? El triangulito. Porque yo lo dije. El triangulito superior de la matriz. Eso, que sea triangular superior, triangular inferior, iguales, significa que es grafo no dirigido. Pero no dice nada más. Entonces. Ay, hombre. Usted hace drama y saca como cuatro o cinco. Saqué en tres segundos. Ah, pero por un error bo. ¿Por un error bo? No, mentira. Muchos errores bo. Bueno, mentira, muchachos. Entonces. Vamos a mapear. Voy a ponerle A', B', C', D' y E'. Prima. Entonces. A. ¿Hacia dónde la mapeo? Esto es H y H complemento. O H complemento. Entonces. Encontremos uno de tres acá. B. Entonces. Miremos B. Entonces. Amamina. A es vecino de uno de tres. ¿Cuál sería acá? B. C. A. No, A no se puede mapear a C. Miren. A es vecino. A tiene uno. Y el vecino de uno de tres. Ah. Entonces es cáncer. ¿Qué? 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 ¿De qué me habla el viejo? O sea. Puede ser B' o D. ¿Cuál elegimos? De B. De prima. Listo. ¿Cómo voy a hacer Pablo? ¿Qué? Bien. Estos muchachos están muy locos. B. ¿Listo? Entonces. B es vecino de A. ¿Cierto? ¿Quiénes son los vecinos de D? De D. De D. ¿Quién es el único que puede ir? A. A prima. Y vamos a ver si cumple totalmente. Tiene tres. Vamos a ver. B es vecino de uno de dos y uno de tres. A es vecino de uno de dos y uno de tres. Cumple. Menos. Bien. Miremos ahora C. C. ¿Qué es el otro que queda solo? ¿Quién es el otro que queda solo? B. Prima. B prima es vecino de uno de tres. ¿Se cumple qué? ¿B prima es vecino de uno de tres? Sí. Sí. Uy, perdón. D. D. Está solo por acá. Vamos a ver. D. Es vecino. Muchachos. D es vecino de B. De uno de tres y uno de dos. Uno de tres y uno de dos. Entonces. Y. ¿Me mapearía quién? O sea, recuerden. Vamos a mapear D. D tiene tres. Y es vecino de. El de B. O sea, debe ser vecino de. A prima. C prima. Y debe ser vecino de uno de dos. ¿Quién cumple acá? C prima. C prima. Muy bien. Y el otro que queda de B, perdón. El que sobra. E. E prima. A mí mi. ¿Será que se cumple E prima? Es vecino de dos de tres. Ajá. Es vecino de dos. De tres. De tres. Hemos encontrado la función de. Mapeo. Mapeo. Había dos formas de hacerlo. Porque si intercambiábamos A. Por. Por B también se puede. Ajá. O sea, estos dos se pueden intercalar sin mayor problema. Entendido. Hay varias funciones de mapeo. Encontramos una función de mapeo. Lo que significa que es. Isomorfo. 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 De las cadenas bajo el alfabeto. Esperen. Yo coloco mi signa con juegos de azar. Exacto. Este sigma es mío. Ah, bueno. No, el también es. Casi. No, es mío. Solo. Gracias por el dato. Tengo miedo. ¿No puedes controlar? ¿Sigma? Ese sigma es solo mío. De nadie más. Sigma. No. Uy. Uy. A ver. ¿Qué colocamos de alfabeto, muchachos? Usted me dirá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Uno. Dos. Tres. Muchos. Que contengan. ¿Qué? ¿Qué? Que contengan. Que inicie. Listo. Uno. En cero. O en dos, tres. Contengan. Cero, uno. Uno, uno. Hasta la próxima. Y terminen. Bien. Vámonos suaves. Solo terminen. Vamos. Suave. 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 Suave.